Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, por si no me conocen, yo soy Sofie y hago videos de anime y el día de hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 3 de Blue Look como sea que se pronuncia y saben que siempre lo digo como la pronga, pero pues vale en fin, se quedó súper interesante de que ya empezaba así lo mero mero del fútbol entonces pues nada, sin más chachara, vamos a comenzar oigan, se quedó en que ya empezaba lo mero mero, entonces no sé qué esperarme una disculpa por que la reacción haya llegado tarde, comene, pero sí, esta semana tuve muchos pendientes cierto que se quedaron en que estaban eligiendo cuáles iban a ser sus posiciones porque todos eran delanteros solamente van a pasar, ¿qué? solo pasarán los dos mejores de cinco equipos no, solo pasarán los dos me... ¿qué pedo? no, solo pasarán los dos me... ¿qué bueno? ¡¿qué bueno? si pasamos a pasar, ¿qué bueno? ¡¿qué bueno? ¡¿qué bueno! si pasamos a pasar el que más se aceleró ¡¿qué bueno? ¡¿qué bueno! ¡Gracias! ¿No puede irse? No me gustaría que ninguno de nuestro team se vaya ¿Cierto? Nos quedamos cuando entraban estos Ese tiene una mirada de que viene pero a... Ponernos contra el arco Episodio 3, el cero del fútbol ¡See you! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Si estás abajo solo te quedas subir! ¡Vamos mejor! ¡No! 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 ¡Pero! ¡No! 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 Justamente se iba a decir, o sea El que dijeran, yo no tengo problema Yo sí, yo sí, yo sé, no importa No quiero hacer esto, pero lo voy a hacer Se me hacía muy raro porque supone que el concepto aquí Es que... O sea, el individualismo de cada uno, ¿no? O sea, que se centraran en el egoísmo y así la mamada Y por eso se me hacía raro que fuera un concepto de team, pero... Parece que sí Se va a seguir manejando... Por el hecho de que cada quien va a hacer lo que quiere Sí, vale madre Es un partido de todos contra todos Genial Ah, pero ellos también están con lo mismo Sí, sí, sí Pensé que ellos iban a optar por hacer de team, pero no Todos están todos contra todos ¿Esto es el fútbol? No, esto no es fútbol Esto no es fútbol O sea... O sea... O sea... El monstruo... ¿Qué? Pensé que era el prota Del monstruo que decían, pero no Se los madreó a todos ¡Qué pedo! ¡Qué buena! Oigan, este tipo es muy bueno Sí, 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 hace ¿Qué pedo con este tipo? Oigan, no sé si... ¿Qué pasó? Llegó el verdadero Psycho Killer No lo sé, pero la tiene clarísima, ¿eh? Mi única esperanza por ahora es el prota y nuestro loco favorito, ¿eh? Ay, otra vez Solo es 1-0 Ay, lo amo ¡Te la van a robar, mijo! ¡Te la van a robar, pelón! Oigan, es que es lo que les decía No entiendo, ¿saben? O sea, no entiendo qué onda O sea, yo también estoy como media confundida Igual que toda esta gente De que no sé de qué va la prueba No sé si tenemos que madrernos entre todos Para ser el que más digo lee Porque al final es lo que han vendido Pidiéndonos desde que esto empezó No pensar como team Pero por otra, siento que no vamos a llegar en ningún lado No lo sé Todo está muy raro Es que una vez que este toca la pelota fue Sí, 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 sí Están empezando a organizarse No, es que siento que cuando este hombre Toca la pelota F ¡Uuuh! ¡Legit! Pensé que el tipo no iba a saber jugar en equipo Pero sí Tal cual Nos veo mal, ¿eh? ¿Qué? Sí, 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 sí F Oigan, pero Pero nos están Claro Desde cero Arriba, ¿no? O sea Tiene sentido lo que dice la pelota Oigan, pero ya valió madres Nos Ganan por cinco ¿Terminó? Tienes un punto Tienes un punto Ama el loquito, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sus monstruos están hablando! ¡Ehan! El capítulo se me está pasando muy rápido ¡Qué pedo! Me hice muy, muy FIFAS Con este anime Vamos, 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 vamos Me encanta que es como si sus monstruos se estuvieran comunicando entre ellos Por lo de sus ¡Qué pedo! Literalmente se ve como El que realmente se ve como un monstruo es este Vamos, ¿somos equipos ya? O no, ¿todavía no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Y esa? ¿Qué? 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 Muchachos, ¿qué fue eso? ¿Qué fue ese destello de colores preciosísimo que se vio? Y, y, y... ¿Qué? Sí, sí, sí Tomó una decisión que ni él mismo pensaba que iba a tomar Sí, de hecho Quería meterla a él Como que tuvo una visión general de todo No sé qué pasó ayer Te voy a madrear, no seas cayendo mal Yo siento que fue una muy buena jugada y no entiendo por qué para todo el mundo es como que estuvo pésimo lo que hizo Pero es que ni él sabe por qué lo hizo, su cuerpo actuó solo, tuvo como una visión de todo Pero siento que no fue por ponerse nervioso Siento que fue como analizarlo, pero no sé, qué sé yo, de fútbol Ay, no vamos a llegar más lejos que esto si seguimos así, eh Vamos a ver ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Oleis Юel, ¿cómo está? ¿Puedo qué? ¿Cómo están? ¿2 opciones ¿Puedo cuánto ¿Puedo aportar un final de Atlético ¿πú? ¿scus El talario ¿Puedo los ¿Puedo realmente Por lo 2015 ¿Puedo Dos Segu PREE enfants ¿Puedo O sea, si los 2 vuelve,,... ...el momento después de la muerte de vosotros... Nosotros se les vuelve a tarde. Luego se le vuelve a dar a tu casa. Yo así ahora no sabía. ¡Esta delrated! ¿Es algún momento de volar astral? Pero... ¿Puedo verlo? ¿Qué es lo que? ¿Por qué? ¡Qué rato! Están bien, gente. Un gol que llevaba el alcalde. Estas otras cosas que vivieran en Inac癒as. ¡Tal cual, tal cual! ¡En equipo! ¡Cállese el hocico! No, siento que ahí pasó algo. Bueno... ¡Are ya! ¡Aquí me decimos que todo es su vida. No sé de eso. ¡No se ha de todo! ¡No creo que lo que nos han ricordo de todo! ¡Está bien, siempre lo que estamos! ¡No, quiero que la Biblia! ¡Está bien, الظばquitada! ¡No me dice que ¡No me dice que lo que nos hace! ¡No me dice que quito! ¡No me dice que esto se puede! ¡No me dice que lo dejo es siempre! ¿Mm? ¡No te dice que no hay unomo! ¡No me dice que yo le bendiga! Sí, 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 diles tu teoría. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.